que tal chicos como están espero que muy bien y bueno chicos yo estaba aquí en plan normal aquí jugando minecraft y después dije ya me aburrí minecraft y cogí yo bueno ahora en youtube está viendo porque últimamente estoy como que teniendo más suscriptores o alguien ya está queriéndose cuentas y suscribiéndose o gente se está suscribiendo la verdad yo no sé y pues yo entré que también estamos así no y yo cojo y entro google 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 youtube y bueno yo en inicio y mi canal y miren 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 200 suscriptores o sea 200 suscriptores la verdad ya no puedo creerle gente estará al fin la curamaya tiene 200 otros bueno normal y unos chicos lo prometido los 200 suscriptores fue que haría una especial de jugando con suscriptores parte 3 como han visto la gente ya hemos tenido unos unos vídeos de jugando con suscriptores y pues bueno ha salido muy bien y toda la vaina bueno fue hace un poquito hace rato la verdad fue cuando teníamos 120 creo que fue pero ahora tenemos 200 y yo dije bueno cuando lleguemos a los 200 suscriptores haré mi especial y no sólo es eso chicos haré tres especiales primer especial será el de será el especial de jugando con suscriptores que ya les digo cuál será la fecha y el día y la hora la verdad la verdad no la hora no sé pero el día sí dónde va a ser entonces van a ser el primero segundo el segundo va a ser pregúntame o sea voy a poner un vídeo bueno chicos aquí voy a poner el preguntas y respuestas ahí tienen que preguntarme no voy a poner que me pregunten en facebook porque uno no me tiene en todo eso así que haré que me pregunten en youtube y el próximo vídeo pues le responderé cada pregunta ok y el tercero el tercero el tercero el tercero será que a mí a mí a mí a mi sister a mi sister la traeré a mi canal dice nakurama yo no sé inglés bueno 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 a mi hermana yo le dije Sara se llama Sara si quiere grabar conmigo en algún vídeo y pues pues digo que sí sí bueno y pues la traeré al canal digamos grabaremos cosas de miedo o cosas así la verdad y todo será muy chévere la verdad y estoy muy emocionado que llamó 200 retardes estos chicos dicen porque retardes yo como ven aquí yo yo soy retardes así que venga ves ustedes son retardes como yo y punto y si ya 200 suscriptores todavía no puedo creerlo chicos aquí todavía no puedo creer haber llegado hasta aquí si demasiado sorprendido la verdad por todos estos retardes que he tenido y chicos venga 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 chicos entonces quería mandarle un saludo a mí y últimamente a los que siempre comentan mis vídeos de godgamer amigo tú eres el que estás más emocionado de tener de tener los 200 suscriptores si quieres estar en el este o sea un saludo para ti me has apoya demasiado god es un buen amigo jordan siempre te saludo victor pues es un amigo también otro que reconocí segundo de geometría los que están activos en geometría son muy pocos pero bueno venga cállate y bueno de god como siempre comentando mis vídeos o sea es que tú eres único eres único y poliezmann él es un youtuber que también le encanta gm tlash pues bueno o sea aquí órale órale y bueno un saludo a keto a jerson a juan jose y así o sea esos son los máximos que han como que está activos en en mis vídeos y sentó los de geometría sean los que se ponen a verlos y todo eso así que eso es lo que me gusta que todo quiero ser muy poco de la verdad porque yo sé que a ustedes les gusta minecraft es lo que le más les gusta lo que más le da link a lo que más le dan likes y a lo que más comentan como rain brand brian pvp en realidad te llamas aborti señor joa y crack pvp y toda la cosa tú es y chico ya 200 suscriptores o sea me sorprende tanto tener ya o sea los niños imagínense uno en un futuro ya cuántos tendrá después de 200 o me impresiona chicos y si entonces vamos a aclarar todo lo del especial con suscriptores que no estoy pensándolo así no les quedase se me boguea mire mire aparece 197 le vuelvo a cargar y ya estoy acostumbrado la verdad entonces bueno lo aclarado que estaba pensando desde hace rato va a ser que será un sábado de la próxima semana o sea creo que un sábado se puede la verdad un sábado de la próxima semana y la verdad pues a qué horas la verdad no sé la verdad qué hora sería como desde la una por ahí la verdad no sé estaré conectado como desde la una o más antes pero creo que va a ser hasta como por ahí a las dos a las dos por ser los que son colombianos será la hora de las dos de la tarde y pues ahí miraré ahorita en común bueno voy a mirar qué horas son en otros países su hora o sea la mía a sus países y si sería las dos de la tarde el sábado y pues estaré conectado en skype para para que ustedes se comuniquen conmigo a veces me pongo en desconectado saben porque no sé a veces chicos me apresa sabes que yo quiero estar solitario de vez en cuando por eso me pongo en desconectado así que bueno chicos muchas gracias por todo o sea se los agradezco demasiado gracias por todo su apoyo a todos los que han estado tan activos en mi canal gracias por todo chicos ya somos 200 o sea algo que me sorprende es eso tienes ya 200 o sea nos dicen más normal para mí normal porque yo me meto mi mi canal en una página y tengo suscriptores por doquier yo no hice eso yo hice suscriptores que si les gusta mi canal suscribirse si no pues no se suscriben y ya esa era la cosa y bueno chicos acuérdense esas son las las la la información de todo bueno no olviden que los quiero demasiado no olvides darle like comentar y estar así de activo como siempre lo has estado así que nos vemos hasta la próxima chau 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 chau